¿Qué es Jungle Jacks Plumerias? Jungle Jacks Plumerias es una empresa familiar que inició sus andanzas en 1986, inicialmente como un jardín personal de Jack Ingwersen en Tailandia. Con el tiempo, Jungle Jacks poco a poco pasó a convertirse en una de las mejores colecciones de variedades de plumerias del mundo entero. Variedades muy apreciadas por expertos y coleccionistas especializados en este tipo de planta. Aunque desde 1995 John y Christina Ingwersen han trabajado con otros tipos de plantas exóticas, su enfoque y pasión por las plumerias les ha llevado a tener una gran reputación en el sector. Actualmente su stock de plumerias excede las 30.000 plantas y está claro que disfrutan mucho más con las plumerias que con cualquier otra planta. Han sido capaces de recabar en sus invernaderos más de 160 variedades distintas de plumerias. Es muy importante recalcar algo sobre la colección de plumerias de Jungle Jacks, ya que su labor y su factor diferenciador es tal que, como lo dicen tal cual en su página, voy a repetirlo para que quede muy claro. Todas nuestras plumerias se originan en nuestros propios terrenos de cultivo en el norte de Tailandia. Cada variedad es nuestro propio híbrido, desarrollado durante los últimos 29 años en total aislamiento de cualquiera de los cultivos hawaianos o mexicanos que están actualmente en el mercado. Esto ha dado a nuestra colección sus propias características distintivas, es decir, hojas más redondeadas y un hábito de crecimiento compacto. Nuestro mayor enfoque es el desarrollo de una línea completa de plumerias en miniatura, o pequeños arbustos, que creemos ofrecen un potencial increíble, tanto para los ávidos coleccionistas como para los entusiastas informales. Nuestras plumerias en pequeños arbustos tienen una increíble capacidad de florecer con flores de gran tamaño. Entre las variedades únicas que ofrece Jungle Jacks destacan sobre todo las siguientes, la Elsie, la J-105, la California Sunset, Gina, la Purple Jack y Jenny. Hago además una importante mención a una nueva variedad que se llama Obsession, y cuyo coste alcanza los 170 euros por planta aproximadamente en Europa. Posiblemente sea, hoy por hoy, la variedad de plumerias de Jungle Jacks más deseada. Lo más increíble es que Jungle Jacks tiene en estos momentos hasta 100 variedades de futuras nuevas plumerias en etapas de desarrollo, lo que significa que cada año ofrecerán nuevas variedades que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. A continuación, os recomiendo visitar las principales webs relacionadas con Jungle Jacks y de las cuales podréis contactar e incluso comprar plantas vía online. www.junglejacksplumeria.com Sitio web oficial cuya sede físico para la venta es en Estados Unidos y se encuentra en San Diego, California. www.junglejacksplumeriaeurope.com Sitio web oficial de Jungle Jacks para la venta de sus plumerias en toda Europa. Yo mismo he comprado plumerias de Jungle Jacks en esta web y de momento no tengo ninguna queja. www.junglejacksthailand.com Aunque el aspecto de la web es muy vintage, esta es la web oficial de los jardines de Jungle Jacks en Tailandia, un lugar mágico donde comenzó toda su historia. www.junglejacksplumeriaeurope.com Por alguna extraña razón, tienen esta web que va enfocada sobre todo a la venta de palmeras exóticas, pero también menciona evidentemente más información sobre todo su trabajo con las plumerias. Aunque no es un sitio web oficial de Jungle Jacks, os recomiendo visitar la galería de Pinterest de Diana Donnellan, donde aparecen las fotos de unas 168 variedades de plumerias de Jungle Jacks. Os muestro el vínculo en pantalla, aunque el mismo estará disponible en la descripción de este video, junto con las direcciones web oficiales de Jungle Jacks anteriormente mencionadas. Y bueno chicos, finalmente comentaros que una de mis plumerias favoritas de la colección de Jungle Jacks es la Wild Wind. Os dejo la foto oficial de cómo son sus flores. Mi planta de Wild Wind está actualmente en estado de inactividad, aunque espero que pueda ver sus flores por primera vez en la primavera y verano del presente año 2019. Es todo por ahora, espero que os haya gustado este video. Recuerda darle a like y suscribirte a mi canal activando además el icono de la campanilla para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video en mi canal Plumerimax. Salud para todos. Recuerda darle a like y suscribirte a mi canal. Recuerda darle a like y suscribirte a mi canal.